¿Qué es lo más interesante que ha pasado en este año y algo de gestión? Este programa de Aprender con Salud porque estamos yendo gracias a esta iniciativa del Ministerio de Salud que yo agradezco siempre que puedo públicamente y al Ministerio de Gobierno porque el Ministerio de Gobierno lo que hace es documentar chicos indocumentados o actualizarle el documento a los chicos que no lo tienen actualizado y con el Ministerio de Salud llegar a cada una de las escuelas, en general hemos tratado de ir eligiendo las escuelas más vulnerables para atender a chicos en todas las problemáticas, lo clínico, lo oftalmológico, los dientes, etc. y derivarlos, esto es lo bueno, antes había algún programa nacional que pasaba, les hacía una atención y quedaba ahí ahora lo bueno me parece de este programa que ha alumbrado el Ministerio de Salud es que los derivan a los centros de salud o si hay algo más importante por ejemplo en Mendoza trabajamos con la Fundación Saldívar y cuando hay algún caso más complejo de la visión de los chicos se los deriva la Fundación que entre paréntesis está ayudando muchísimo y empiezan a aparecer quienes quieren ayudar en esto, en el tema de salud que siempre es tan complejo porque abarca a tantos chicos, así que para mí es un programa, yo siempre lo digo quizás sea junto con el Mendoza Educa nuestros dos programas más importantes Mendoza Educa porque manda directo dinero a las escuelas para que cada escuela haga su programa de mejoras pero este programa porque llega el aparato sanitario y en la escuela de alguna manera se transforma en el imán que le permite al aparato sanitario tener a los chicos disponibles El protagonista principal sos vos